La siguiente dupla y efectivamente es el señor John L. Escano de Acción Popular y es también el señor Daniel Salaverri del partido Somos Perú. Por favor, la misma mecánica como ya está establecido y vamos a escuchar precisamente la pregunta de la ciudadana o del ciudadano que le ha tocado en este momento. Vamos con ella. Teniendo en cuenta la importancia de la salud reproductiva y las cifras de embarazos de adolescente en el Perú, ¿cómo implementará la educación sexual en las escuelas? Señor Lescano, tiene un minuto. Lo primero que se tiene que hacer para atender ese pedido, que tiene que haber educación sexual, obviamente, desde una edad razonable, no desde niños, que puede eso tergiversar la educación sexual. Lo primero que se tiene que hacer es invertir el 6 por ciento del producto bruto interno, por lo menos, y luego también utilizar la tecnología digital. Yo ya he anunciado, si soy presidente del Perú voy a comprar un satélite de telecomunicaciones, porque hay más de un cuarto de millón de estudiantes que no han culminado el año escolar el año pasado y, consecuentemente, se han perjudicado. Tenemos que hacer un esfuerzo para atender los derechos y reivindicaciones del Magisterio, que están absolutamente abandonados. Y tenemos que alimentar, no solamente a los niños, sino a los estudiantes de educación secundaria, con la ayuda de la agricultura, de los agricultores que hacen agricultura familiar, que yo los apoyaré intensamente, porque ellos nos han mantenido y nos han salvado de esta pandemia, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Muy bien, muchísimas gracias, señor Solaver. La misma pregunta. Bueno, rápidamente decir que en vez de gastar mil millones de soles, que es lo que cuesta un satélite, podemos utilizar eso para mejorar la infraestructura de nuestros colegios. Y hacer un convenio. El Centro Espacial Peruano, CONIDA, puede firmar convenios con los demás satélites que hay en el mundo para que le den Internet al Perú. Nosotros queremos hacer una reforma profunda de la educación. Vamos a construir los colegios que hacen falta, vamos a aumentarle 40% al sueldo de los maestros en 5 años, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el estudiante. Tenemos que saber cómo se alimenta, dónde vive, si vive en un hogar difuncional, si recibe maltratos psicológicos, si los padres lo obligan a trabajar. Solo cuando ese niño recupere su autoestima y tenga salud física y emocional, vamos a poder pedirle que mejore su rendimiento. Y por supuesto, abocarnos a la currícula escolar, para que hagan incidencia en todo el tema preventivo, obviamente el tema sexual, que es fundamental. No solamente por los embarazos prematuros, sino por otro... Minuto cumplido, candidato. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta de seguimiento por parte de los moderadores. Señor Lescano, me toca hacerle la preformulada, pregunta usted. Ha sido parlamentario muchos años, por el Congreso pasa la Ley General de Presupuestos. Desde Palacio de Gobierno, desde el Ejecutivo, la historia es otra, porque toca proponer y que el Congreso apruebe, evidentemente. Pero mucho se habla de lo que se va a invertir en educación. La pregunta es, si vamos a incrementar la inversión en educación con la pandemia que estamos afrontando y vamos a seguir afrontando, ¿de dónde son los recortes para invertir en educación? ¿Y qué es lo que se debe priorizar desde el primer momento? Bueno, tenemos 183 mil millones de soles de presupuesto. De ahí tienen que salir los recursos para la educación, sin descuidar la salud, porque en la salud tenemos que invertir algo parecido, un porcentaje similar. De tal manera que de ahí salen los recursos, de los pocos ingresos capaces que da la tributación, pero también de los préstamos. Tenemos que hacer préstamos, pero en condiciones razonables, sin vender al Perú y sin establecer algunos créditos a 100 años como se ha hecho. Consecuentemente tenemos que hacer eso. En los primeros 100 días, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconstruir los 27 mil colegios que están destruidos. No tienen agua, no tienen desagüe, no tienen nada. Tenemos que equiparlos. Tenemos que obviamente reivindicar al Magisterio para darle capacitación, becas, diplomados, para que puedan enseñar bien a los chicos. Y obviamente, como ya ha denunciado, la alimentación es vital. Tenemos 60% de anemia en el Perú. Eso hay que resolverlo con los agricultores que nos han salvado en esta pandemia. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Me toca la pregunta de seguimiento al señor candidato Salaverri. Y se habla mucho de aumentar el presupuesto en la educación. Se habla del 6%, ayer se hablaba del 10%. Se habla también de aumentar el sueldo a los maestros. ¿Cuáles son los criterios que se seguiría eventualmente en un gobierno suyo para nombramientos de maestros? El tema de las pruebas vinculadas a las capacitaciones y a la meritocracia. Y los aumentos de sueldo. Porque se dice de manera muy fácil, pero el cómo siempre es más complejo. Ahora te voy a decir el cómo, Mónica, porque es muy gaseoso decir, ahí pues, del presupuesto que salga. Todos los años, los alcaldes, por malas ejecuciones presupuestales, devuelven al MEF, al Ministerio de Economía, 11 mil millones de soles al año. Imagínense ustedes, en cinco años, tenemos 55 mil millones de soles desperdiciados. Ahí en las cuentas del Ministerio de Economía, que podemos reorientarlos para incrementar hasta el 2026, como lo ha propuesto Somos Perú, el presupuesto para el sector educación, para que vaya no solamente a capacitar a nuestros maestros, sino a motivarlos, a que se sientan tranquilos cuando van a enseñar a las aulas, que en sus hogares, en sus familias, no están pasando problemas, necesidades. Tenemos también que invertir en nuestros alumnos. Este año, 200 mil jóvenes han pasado de la educación privada a la pública. No se ha sentido el impacto, porque es virtual. ¿Qué va a pasar el día que vuelva a ser presencial? ¿Dónde metemos a esos alumnos? Muy bien. Muchísimas gracias. A ambos los invitamos nuevamente a sus podios y vamos a ir con la tercera dupla, Pedro.